Beto Ortiz inicia analizando declaraciones del ministro César Vázquez sobre la privacidad médica en el caso de Dina Boluarte. Según el ministro, cualquier persona, incluso la presidenta, tiene derecho a la privacidad médica, pero Beto cuestiona si esto aplica cuando el tema tiene interés nacional. Dina Boluarte ha salido a decir que las personas tenemos derecho a la privacidad. ¿Me escuchas? Obviamente las personas tenemos derecho y más aún si se trata de un caso de salud o de tema médico, tenemos derecho creo a cualquier persona, sea presidente, sea un ciudadano normal, a guardar las formas y la privacidad necesaria de su caso. Pero yo creo que este es un tema que va más allá de un interés nacional, de un interés mediático. El ministro negó que el cirujano Cavani haya favorecido a Dina Boluarte en su trayectoria. Sin embargo, Beto resalta la falta de claridad en las respuestas oficiales y señala una posible omisión de información por parte de E-Salud, lo que genera dudas sobre transparencia. El caso es que este cirujano habría recomendado a ciertos funcionarios, incluyendo la actual presidenta de Salud. Yo he conversado con la propia presidenta ejecutiva de Salud y descarta absolutamente cualquier posibilidad de recomendación. Es cierto que han trabajado en alguna oportunidad porque somos médicos. Esa parte tendría que responderlo a ella. A lo mejor omitió esa información, pero yo no creo que haya ningún trasfondo. La capacidad de la presidenta estaríamos hablando de una presunta ausencia en uno de sus días laborables que no los había declarado por una cirugía plástica. Ortiz critica la postura de que los presidentes tienen derecho a privacidad total. Con ejemplos como Bill Clinton, señala que quienes asumen cargos públicos renuncian a este derecho, ya que sus acciones son de interés nacional y están sujetas al escrutinio mediático. He estado pendiente que aparezca o no en los medios, es otra cosa. A ver, dice el ministro César Vázquez que es un tema que no hay interés nacional, sino hay interés mediático. Yo quisiera que nos explique cuál es la diferencia. Le interesa a los medios, pero no le interesa al país, es lo que nos quiere decir. No entendí mucho esa diferenciación. Y la privacidad es algo que ya lo hemos discutido antes. Los presidentes de la república no tienen privacidad. Pregúntenle a Bill Clinton. Si uno se mete a la política o se mete a los medios de comunicación, renuncie a su privacidad, por lo menos mientras esté en medio del torbellino. Se cuestiona la ausencia de Boluarte durante más de una semana, presuntamente despachando de forma remota desde una clínica. Beto y sus invitados analizan si esta práctica es aceptable o si evidencia una falta de compromiso con sus funciones. En medio del torbellino. ¿Qué opinas de este tema, Fernando? La cirugía plástica, que no es delito, pero la ausencia de la presidenta por más de una semana despachando de manera remota desde una clínica de cirugía plástica. Bueno, si le dieron permiso para viajar al extranjero y hacer gobierno remoto, cosa que es discutible, pero eso es lo que se hizo, también podría haberlo hecho desde la clínica, ¿no? El programa explora rumores sobre un posible canje entre servicios quirúrgicos y cargos políticos, algo que Beto considera desproporcionado y perjudicial para el Estado. La comparación satírica evidencia un problema ético en la administración pública. Ahora parece que ha habido ahí un canje en lo que en el periodismo va a ser un canje. Eso ya es un problema, ¿no? Eso ya es un problema distinto. Yo supongo que, espero que las cirugías sean realmente caras, ¿no? Porque canjear una cirugía de nariz por la presidencia de salud, digamos que alguien salió ganando y no es el Estado, ¿no? Sí, eso parece. Es un poco desproporcionado, ¿no? Así es. Bueno, son caras, parece, son muy caras las cirugías. De cara, vemos. Bueno. Ortiz cuestiona por qué el ministro de Salud opina sobre E-Salud, una institución bajo el Ministerio de Trabajo. La falta de delimitación de funciones es vista como un intento de proteger políticamente a Boluarte. Y en el caso de la presidenta de Salud, yo no sé por qué el ministro de Salud opina sobre la presidenta de E-Salud, siendo que E-Salud no pertenece al Ministerio de E-Salud. Beto señala que los ministros parecen alternar roles de voceros para defender a Boluarte, lo cual refleja la politización de las instituciones y un posible conflicto en el manejo de comunicación gubernamental. Serio trabajo, claro. Tendría que hablar, tendría que hablar, ¿cómo es que se llama tu amigo ministro de Trabajo? Maurate. Maurate, en efecto. Algo respondería. Pero parece que se turnan un poco el rol de voceros, ¿no? No contentos con tener un vocero que gana 25 mil soles, el señor Hinojosa, por tener el cargo. Los ministros se van turnando en este rol de escuderos o de defensores, porque Vázquez no tendría por qué hablar de salud, ni tampoco por qué hablar de la cirugía de la presidenta, por último. No, claro, claro. El análisis concluye observando que los congresistas aprovechan estas polémicas para interrogatorios, mientras el ministro parece asumir un rol no oficial de defensor de Boluarte, reflejando una gestión que prioriza la política sobre la técnica. Bueno, como han estado en el Congreso, parece que están aprovechando para preguntarles a todos y para mantener su puesto tienen que defender a la señora Boluarte. O sea, porque es una cirugía plástica. Han dicho, bueno, es ministro de Salud, él debe saber, ¿no? Claro, de repente también algo sabe de cirugía plástica. Bueno. Beto Ortiz además señala la dura realidad del Congreso, que aunque sabe que el gobierno de Dina Boluarte es, infame, no tiene más opción que aguantar hasta 2026. Sin embargo, esto no significa que deban tolerar ministros incompetentes o conductas ilegales, como las involucradas en los casos de cirugía plástica. Sabe que este gobierno es infame, pero que no queda otra que esperar y aguantar y apechugar hasta el 2026. Pero significa eso que tenemos que admitir ministros incompetentes, conductas absolutamente ilegales, como la cirugía. ¿Tenemos que hacernos un poco los tontos porque ya no queda otra? No, allá hay algunas cosas que se pueden hacer. A pesar de la paciencia forzada, Ortiz destaca que aún existen herramientas de control político, como la fiscalización y la censura. Un ejemplo reciente fue la censura de un ministro, Rómulo, aunque Beto pone en duda si estas medidas realmente afectan al gobierno o son solo gestos simbólicos ante la corrupción y la ineficiencia. Hay control político, hay comisión de fiscalización, hay censuras a veces a los ministros, como acaba de ocurrir con Rómulo mucho. ¿Por qué le salvaron la vida de Martini? Beto menciona el debate en el Congreso en torno a los ministros, destacando la intervención de Rosángela Barbarán, quien, junto a un grupo de mujeres, defendió la mejora de la situación en comedores populares. Sin embargo, Ortiz señala que algunos puntos, como el caso de los comedores, fueron falsos y no contribuyen a la solución real de los problemas. El periodista también critica la aprobación de una interpelación en vez de una censura a Martini, quien debía explicar los problemas de Caligua. Beto recalca que la moción de censura fue rechazada por no escuchar a Martini previamente, destacando que el Congreso se centró en falsedades sin investigar a fondo los temas que realmente importan. ¿Debe un presidente renunciar a su privacidad cuando está en el centro de temas de interés nacional? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!